Con lo cual, subir a la morosidad, pero desde luego no es previsible ni por supuesto las morosidades que tuvimos en los tiempos gloriosos del año 10, 11 o 12 y desde luego con una banca muchísimo más potente, más fortalecida y con los balances más previsionados. Por tanto, la morosidad siempre es una noticia mala, la morosidad es el enemigo número uno de la banca, pero la morosidad que pueda venir detrás de la pandemia en términos hipotecarios no será buena noticia, pero no será una cosa alarmante como para preocuparnos excesivamente en relación con el sistema financiero.